Si hay hecho clic en este video, es porque te interesa conocer qué onda la Smart TV de 43 pulgadas de la marca Queen. Y sí, un poco vamos a hablar de las características, pero yo voy a aprovechar este video para explicarte o darte mi opinión de por qué no necesitas más que esto si estás buscándote tu televisor de 43 pulgadas. Hola a todos y todas y muy bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Quiles ahora Pancho Bazán, aquel que no esté suscrito. No sé qué estás esperando para suscribirte, es gratis, a mí me ayudó una banda para poder seguir trayendo estos videos que no te lo trae nadie en Argentina. Cuando digo que no necesitas más que esto, si tu búsqueda está en un Smart TV decente, con un aceptable sonido, aceptable imagen, venís de alguno de 32 pulgadas, buscas 43, que es este el caso. Quint Smart TV 43 pulgadas, particularmente acá tengo el QT2 43 Android. Así es la versión, el modelo de este televisor, porque está el QT1, que a diferencia de este, el QT1 viene con Linux de sistema operativo. Ese yo no, en ningún caso, en ninguna marca te recomiendo ese sistema operativo. Acá tenemos uno con sistema Android TV. Déjame decirte de que si te estás por compra un televisor, este es lo primero, es lo más barato que hay en el mercado argentino en este tamaño. El televisor está hoy, que grabo esto, al menos en Mercado Libre, atrás de la tienda de Digit, no es publicidad con Digit ni con Mercado Libre. Te digo cómo es el ejemplo del caso que yo les traigo. Está en 380 mil pesos. Esto es seguro que están los puristas de las marcas. Yo muchas veces lo he sido y lo sigo siendo en algunos casos, con algunos productos. Pancho, pasa que a mi papá le gusta Philips, porque Philips tuvo toda su vida. Tu papá es de la época cuando estaban los teletubos y venía un Philips que vos lo tirabas desde el décimo piso y caía parado el guacho en el piso. Hoy por hoy, las marcas es solamente una etiqueta. Esta etiqueta que ve acá dice Quint. La misma etiqueta que dice Quint puede decir Philips, Noblex, AOC, TCL. Y la estructura del televisor, los LEDs, estas patas, el plástico de atrás, es todo lo mismo. Lo ensamblan en Tierra del Fuego, como es el caso del Quint que te vengo a traer acá. Entonces, ¿por qué pagarías 150 mil, 200 mil pesos más por un televisor de 43 pulgadas, Smart TV, Full HD, un sobreprecio solamente porque dice una marca ahí abajo? Pues bueno, queda en la consideración de cada uno. Yo vengo a darte mi opinión de que cuando busco un televisor, hoy qué es lo que no negocio que tenga sistema operativo Android, que lo que te va a permitir es poder descargar un montón de aplicaciones o al menos las que más usamos en el día a día, considero yo. Pese a que con algunas te viene preinstalada. Acá está el control. Bien minimalista, un control lindo que tiene acceso directo a YouTube, Netflix, Prime, Video. No se enojen conmigo, no me digan, hey Pancho, pero eso no es 4K. Hey Pancho, pero eso no es un OLED, un QLED. Bueno, tenés que pagar el doble de lo que vale este televisor o un buen porcentaje más al menos para acceder a esas tecnologías. Eso sí, si ya tenés o ya venís de un 43 o más grande, OLED, QLED, OLED, la LED que le quieras poner, obviamente que vas a venir a esto y acá vas a estar bajando de calidad, pero no culpa de la marca. Insisto, los haters, no me ataques, no estoy defendiendo a Quint. Acá podría decir Quint, podría decir Juancito Pérez, podría decir Chopin, el nombre que quieras. Pero justamente son marcas que por ahí tienen algunos menores costos que otras y vienen haciendo un buen laburo hace varios años. Yo ya he analizado uno de 50 pulgadas acá en mi canal. Y acá, como estabas viendo hubo recién, tenés una muy buena definición, tenés dos parlantes en la parte inferior, que incluso es otra diferencia con el modelo anterior de 43 pulgadas de Quint, el QT1, este el QT2, este viene con dos parlantes de 10 vatios cada uno, el QT1 de 43 de Quint venía con 8 cada uno. No suena mal, todos los smarts suenan horribles, si querés en un buen sonido tenés que agregarle algo externo. Patitas que van atornilladas, siempre recordad que las patas tienen un derecho y un revés. Tiene una resolución máxima de 1900 píxeles por 1080. Trae solo dos entradas HDMI, dos puertos USB, porque la versión anterior venía con tres entradas de HDMI. Frecuencia de actualización en pantalla de 60 Hz. Pesa un poco más de 6 kilos, la medida de ancho es de casi un metro, alto de casi 60 centímetros y una profundidad que no llega a los 9 centímetros. Viene ya con las pilas, así cuando lo abrís ya lo podés usar. Y viene con este adaptador que va ahí al plug para poderle conectar a alguna consola. En cuanto a su sistema, es un sistema bastante amigable, muy fácil, sencillo, bastante intuitivo. Eh, poncho, pero no se consigue el reapuesto. ¿Y qué te va a ir a comprar? Un Samsung que sí hay reapuesto por todos lados, que vale el doble que lo que vale este, un 43 pulgadas. Está bien, es 4K. Es mejor definición que éxito. Si es para la pieza de los chicos, para un negocio, para el living de tu casa, no te interesa tener tan la última, última calidad y necesitas un 43 pulgadas, este puente te viene a salvar la papa al bolsillo. Particularmente, el único tele que tengo en casa es un Samsung, que a los 3 años le aparece un manchón ahí negro. Se apagaron los LEDs. Y hoy por hoy, un Samsung de 43 pulgadas. Si vos me preguntas, che Pancho, ¿qué marca me recomienda? Yo me compro dos de estos con lo que vale un 43 4K de la marca Samsung. Me guardo uno de repuesto y el otro lo uso, ¿me entendés? Acá no dije, pero tenés HDR en imagen, que eso también te mejora la calidad, la nitidez. Que como pudieron ver recién, mientras hablaba, le pasaba las imágenes para que vieran. Y me parece que es lo más importante, que pueden apreciarlo ustedes. No tiene nada que envidiarle a otras marcas que valen por ahí un 40% más en el mercado, 30% más. Y que yo, yo, a la hora de buscar un televisor, prefiero ahorrarme esa plática e irme a algo que se ensambla en el mismo lugar, en la misma fábrica. Arranque tan embalado este video que no dije que estábamos en la sección que humildemente hemos denominado revisiones random. Donde traemos un producto que no sean celulares, que es lo que mayormente analizamos en el canal. En este caso es un televisor, donde últimamente vengo mucho con las revisiones random. Antes de esto estaban las cafeteras de expreso portátil. Vayan a verlo, el video anterior a este seguramente. Y la Game Stick. Así que estamos full con esa sección que a mí me divierte un montón porque me saca un poco de siempre celulares. Y se vienen un montón de celulares, entonces también está bueno variar un poquito ya con este televisor. Leo sus comentarios. Opinen también, porque eso suma un montón. No solamente a mí, para saber si estoy enviando fuera el tarro. O comparten esta opinión que tengo yo. Está bueno por ahí que dejen sus opiniones, ya que son muy válidas para otros posibles compradores de Smart TV de 43 pulgadas. Saber qué es lo que opinan la banda chopanera. Y darle una mano también a aquellos que están en esa búsqueda. Y por ahí, bueno, quieren gastarse ese 30 o 40% más en una marca y porque piensan que le va a dar mayor fidelidad, mayor durabilidad. No lo comparto. Les traje el ejemplo mío del Samsung. Pero leo sus opiniones. Gente, suscríbanse, póngale like, mándenle el video a aquel marquero que tienen en la familia. Que todos tenemos a algún fanático de marcas de electrodomésticos a la hora de poderse dar el lujo de comprar para las casas algo. Así que los quiero un montón. Se me cuidan, eh. Ayúdame, ayúdame, levántame, que las rodillas no me dan más.